...el general para Osasuna, es evidente. Dio el colegiado 4 minutos de tiempo añadido. ¡Ojo! Ahora puede llegar el gol, el control es malo. Vamos a ver ahí, C. Castro, C. Castro le pega a portería arriba, córner de nuevo. 4 minutos, como bien dices. No recuerdo yo que hubiera ninguna interrupción al juego más allá de los cambios. Muy clara la acción de tarjeta para Rivas. ¡Ojo! Y ojo al centro ahora de Pizzi. ¡Gol! El gol del Deportivo de La Coruña ha marcado Camuñas. Nos van a quedar 3 minutos apasionantes. Ahí está pidiendo Laura Camuñas, preguntando cuánto tiempo queda, por favor. Ha marcado el Depor. Un gol que si no vale para el empate, sí puede ser muy importante en la temporada. Gran centro de Pizzi. Camuñas mucho más listo que Lolo. Toca el balón en la pierna del defensor que está intentando tapar el centro. Y eso todavía favorece más.